Dos misterios. Existe un segundo misterio que rodea al presidente, el cual no necesita explicaciones. Este misterio consiste en que los celos de Verónica Alcocer desaparecieron como por encanto. Columna de Alberto Donadio para Semana. Ya son muchos los compromisos quien cumple el presidente Petro. Llega tarde o no llega. Es redundante hacer la enumeración completa. Es obvio que algo pasa. ¿Alguna dolencia lo aqueja? Sería útil saberlo. ¿Alguna enfermedad le impide al presidente atender las invitaciones que recibe y las obligaciones que le impone el cargo? No es una enfermedad, sino otra circunstancia. Cuando Franklin Delano Roosevelt falleció en 1945 en Wall Springs, Georgia, donde acudía por las aguas termales del lugar, él era paralítico, no estaba con su esposa Eleanor, sino con su amante Lucy Mercerre Rutherford, que fue secretaria de su esposa. Solo decenios más tarde lo supo la opinión pública. Tampoco supo el público que FDR era paralítico, lo que hoy llaman discapacitado. Lo sabían los periodistas, pero no lo revelaban. Es un misterio lo que aqueja al presidente Petro y de ninguna manera se deben tejer especulaciones, ni lanzar consejas. Sería mejor dar de manera oficial las explicaciones sin tapujos, pero si no se hace, tampoco se acaba el mundo. Si Petro capa clase, digo, si capa presidencia, de todas formas Nicolás Maduro y el 33% de los colombianos lo seguirán apoyando. Existe un segundo misterio que rodea al presidente, el cual no necesita explicaciones. Ese misterio consiste en que los celos de Verónica Alcocer desaparecieron como por encanto. Llama la atención que ella ya no sufra de celos, porque fue algo que reconoció en entrevistas. En plena campaña electoral, la señora Alcocer señaló, ¿es celosa? Ahora no. ¿Recién casada? Sí. Estaba muy niña, muy chiquita. ¿Los celos se sanan? En la vida, todo se sana. Imagínate tú, un político cada vez más conocido, ¿cómo no se le van a acercar las mujeres? Hay gente que le ha agarrado el miembro a mi marido delante de mí. Vaya, sí, es antipático, no gusta. ¿Pero para darle bolas a eso? No. Cuando tenía celos, ponía mala cara. Me cambiaba el gesto, pero ya no. Absolutamente no. Sabemos positivamente que se curó de los celos, pues Alcocer no protestó por la joven de 28 años que acompañó a su marido a todas las horas durante diez meses. Laura Sarabia. Alcocer escogió a la funcionaria, según los audios de Armando Benedetti revelados por semana. En la alcaldía de Gustavo Petro, los celos de su cónyuge sí saltaron a la primera plana por revelaciones que hizo en un libro, En las entrañas del poder, acoso laboral en la alcaldía de Bogotá, icono 2013. Y en entrevistas, la diseñaba, ahora gráfica, Leslie Cali. Ella, que tenía 31 años, buscó a Petro porque quería apoyarlo en su causa animalista. Y Petro la puso en contacto con Daniel Winograd, su jefe de comunicaciones, para que le hiciera un contrato a cesaría. Un par de meses después, Winograd le dijo a Cali, a metro del alcalde, no la quiero a solas con el alcalde. Petro tiene suficientes problemas como para estar dándole cuentas a la mujer, diría Winograd, según los relatos escritos y hablados de Cali. Winograd me dice que por favor no vaya a la alcaldía porque a la señora del alcalde le llegaron con rumores de que yo tenía una relación con él, según Cali. Un día, Verónica Alcocer se aparece en la oficina de Cali con Boira Garcés, asesora de Alcocer. La señora, Verónica, me mira de pies a cabeza de forma despectiva, según Cali. Luego a Cali la trasladan a la Secretaría de Salud, donde la recibe Guillermo Alfonso Jaramillo, el secretario de Salud de la alcaldía y hoy el ministro de Salud. Él sabía que Verónica era una mujer muy celosa, le dice Jaramillo a Cali, según el testimonio de Cali. Luego Cali trabaja en el centro de zoonosis en Ingativá. Pasan los meses y Cali llama a Winograd, porque tiene que reportar el cumplimiento de su contrato desde un computador de la alcaldía. Winograd le indicó que no se le pueda ocurrir aparecerse por allá y que se encontrara con alguien del equipo de comunicaciones en una tienda cercana a la alcaldía para firmar los papeles. Cuando ya iba a cumplir un año con el distrito, Cali consigue trabajo en la casa de Nareño y pasa por la alcaldía para despedirse de Daniel Winograd. Salga corriendo porque ya viene entrando Verónica. Salga por la puerta de atrás. Le implora a Winograd. Cali se negó. Eso fue el 7 de diciembre del 2012. A la una de la mañana la llama un hombre que la amenaza con violarla. Cali Valgaula. Allá citan al titular de teléfono desde el cual lo llamaron. Ella señala que se encontró con un funcionario de la prensa de la alcaldía al cual escasamente conocían. Cali le pide que reconozca por escrito lo sucedido. Gobierno del cambio. Los congresistas ganan más de 10 mil dólares al mes. A los guayus les prometieron agua.